Es un evento que nos representa a Bariloche en lo que es deporte de aventura, que son cuatro disciplinas como todos saben, que es esquí, mountain bike, kayak y running, y son aproximadamente 65 kilómetros. Así que bueno, tenemos una gran carrera el sábado. ¿Muchos inscriptos ya? Sí, por suerte hemos superado los 200 inscriptos. Para nosotros es un récord porque, bueno, no es una carrera muy popular de acuerdo a las disciplinas, así que tener 200 inscriptos en esta carrera para nosotros es muy importante y estamos contentos. Y más que gente de distintos lugares del país que viene a Bariloche a correr esta carrera y disfrutar todo esto. De todas formas hay tiempo todavía para inscribirse. Sí, hay tiempo, hay gente que sigue inscribiendo, hasta el viernes vamos a inscribir gente, al mediodía, sabemos los problemas de transporte o laborales que todos tenemos, así que hemos extendido el plazo hasta esa fecha y, bueno, los esperamos por acá, ¿no? ¿Y qué nos puede contar específicamente sobre el circuito, cómo es la carrera? Sí, la carrera, bueno, son 5 kilómetros aproximadamente de esquí, 34 mountain bike, 10 de kayak y 16 de running. Sí, todas las disciplinas tienen un tiempo similar de duración, si bien son distancias distintas, están todos entre hora, hora y cuarto de duración. El circuito de Montama y del Tetra es muy variado, tenemos mucho circuito dentro de senderos, senderos con paisajes fantásticos, pasamos por lugares bellísimos, dentro del bosque, tenemos algo de agua también en algunos puntos, algunos lugares de sobrepaso. El circuito es muy, muy variado, les va a encantar, la verdad que estamos muy contentos. Son 34 kilómetros de emoción permanente, con algunos descensos, algunos saltitos, algunas pasaditas de agua, está bellísimo. Hemos trabajado mucho en la limpieza también, del circuito, después de las nevaditas fuertes que tuvimos en el invierno, los senderos estaban muy caídos, están muy bien marcados, muy limpios, los van a disfrutar al pleno. Daniel, ¿y esta lluvia afecta este recorrido? Mirá, el tema de la lluvia, como decía desde hace muchos años un cantautor catalán que todos queremos mucho en la Argentina, las lluvias son las lluvias y te moja el caer, y esta lluvia no va a afectar, para nada, la parte de bici. Habrá que abrigarse con ropa adecuada, salir a disfrutar, y realmente, bueno, yo lo estuve recorriendo el circuito todos estos días, que hace unos días que está lloviendo, y las condiciones no cambian, porque justamente cuando llueve el agua corre, no penetra tanto en el suelo, hay lugares donde vamos a tener condiciones perfectas de velocidad también, porque los suelos son arenosos, son muy permeables al agua, así que prácticamente no va a haber diferencia, más allá de que van a estar un poco más húmedos. ¿Qué edición del Tetra este año? La doceava. ¿Cómo ha sido la experiencia años anteriores? Mirá, en cuanto a la bici, siempre hemos tenido mucha gratificación. El sendero se va actualizando año tras año, hay algunos lugares que se repiten un poquito, pero en general, todos los años tenemos alguna cosita nueva. Este año, en particular, tenemos como un par de sorpresitas, digamos, con un par de rulitos nuevos, que estoy seguro que les va a encantar a todos los que vengan a correr el Tetra este año. ¿A partir de qué hora, entonces? Y a partir de las 10 de la mañana, que estamos largando en el Cerro Catedral, arriba, a la parte de esquí, y bueno, veremos cómo andan los corredores. Aproximadamente a las 11, 11 y cuarto, largaremos la bici de Catedral hacia el Lago Gutiérrez, en la zona de Villarelauquen. ¿Cuántas categorías? Tenemos varias categorías. Tenemos una categoría este año promocional, muy especial, que estamos llamando corredor virtual, y es para toda aquella gente que por ser el Tetra, una carrera tan especial, con cuatro disciplinas tan distintas, no se animaba a correrlo, o porque no tenían el grado de esquí necesario, o porque no tenían la habilidad en el kayak. Así que hemos hecho, como innovación en los Tetra para la Argentina, la categoría corredor virtual, donde el que no quiere hacer esquí, puede correr las otras tres categorías, y la organización le asigna un tiempo específico, para que pueda compensar, y esa va a ser una categoría especial. Eso es lo que tenemos para dar como novedad especial de esta edición.